Hola, les damos la bienvenida a los clásicos de esta semana. Cada viernes les presentamos entrevistas, reportajes e investigaciones de valor histórico y que a su vez son de interés y de relevancia actual. En este episodio de los clásicos de esta semana patrocinado por Café Selecto, les presentamos la biografía de Otto de la Rocha, un referente de la cultura nicaragüense. De su propia voz escuchamos en este reportaje datos de la vida y obra del cantautor grande de la radiodifusión nicaragüense, creador de múltiples personajes que se han convertido en idiosincráticos. El artista habla sobre el origen del indio Filomeno, el hijo de Pancho Madrigal, Aniceto Prieto. También de sus programas Lencho Catarrán y La Paloma Mensajera. Confiesa en que se ha inspirado para escribir sus canciones. Veamos este reportaje presentado por primera vez en el año 2007 en el programa esta semana, cuando de la Rocha cumplía 61 años de trayectoria artística. Vampiro volador. Vampiro volador. Que estás en la oscuridad. Repetí, canelara. Que estás en la oscuridad. Yo te conjuro esta noche. Yo te conjuro esta noche. Que no me la vas a chupar. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Lo decimos? Sí, que no me la vas a chupar. Que no me la vas a chupar. ¿A chupar? ¿A chupar qué? Pues la sangre, hombre, la sangre. Yo nací en Ginoteca. Mi madre era allá de Ginoteca, mi padre no, mi padre era de aquí de Managua. Y desde pequeño tuve la inclinación hacia el arte. En los años 40, el adolescente Otto de la Rocha tomó una decisión que sería crucial en su vida. Emigró hacia la capital. La radiodifusión ofreció un sorpresivo refugio a sus aspiraciones artísticas. Otto encontró su primera oportunidad en una de las emisoras más populares de la época. Yo andaba con mi guitarra y encontré a la radio la voz de la Victoria, que en esa época era una de las emisoras más populares, más populares, más de pueblo. Y ahí me oyeron algunos compañeros inclinados también en el arte de la cantada y me buscaron para formar tríos. Así empezó mi carrera. Otto de la Rocha desfiló por varios tríos musicales. Los Rogalmo, los Bambi, los Nícaros y el Chontal. En este último coincidió con dos glorias de la música nicaragüense, Erwin Krieger y Jorge Isaac Carballo. Tocábamos y cantábamos todo tipo de música, pero la mayor parte de la inclinación de nuestra música era la música nica, música típica nicaragüense. En una época en que las radionovelas de Radio Mundial mantenían en vilo a todo el país, Fabio Gadea Mantilla le abrió las puertas de su elenco dramático. Yo empecé a trabajar en radio con un personaje creado por mí que se llamó El Indio Filomeno. En esa época a Fabio se le enfermó el protagonista de Pancho Madrigal, que era Rodolfo Arana San Diego. Creo que le dio derrame. Entonces había que reponer al personaje y me buscó a mí. Me probó y dijo, sí, vos vas a ser el hijo de Pancho Madrigal. Tanto al Indio Filomeno como a Pancho Madrigal se trasladó a Radio Corporación. Allí trabajé más de veinte años. Las tareas de la reconstrucción nacional como una de las tareas más importantes. Surgiendo entre las bromas, cargado de esperanzas. Lencho Catarrán surge a raíz del triunfo de la revolución que yo me desprendí de Radio Corporación. Seguramente por la parte ideológica. Yo busqué más al lado de la revolución. Y entonces ahí nació Lencho Catarrán. ¡Sale pues, Alonso! ¡Tráemelo que yo lo crío! Dale pues. Ya voy a ir a ver quién me regala uno de esos muchachitos callejeros. ¡Ahí te traigo uno ahí! ¡Ahí te lo traigo! Bueno pues. Así era de desconfiado, don Alonso. En cada guión e interpretación, Otto y su elenco recrean la idiosincrasia del nicaragüense. Entre ustedes mismos, en sus trabajos, siempre existe la malintención, la picardía. Si decís, pasame el chunche, ¿verdad? Inmediatamente vos decís, uy qué vulgar que sos, ¿verdad? No, niña, si me refiero al chunche, a la grabadora, pues, al micrófono. ¿Cómo? ¿Qué opinas de la capa de ozono, pues? Lupita, me andes hablando esas cosas, Lupita. Los nicas que personifica Otto de la Rocha representan un derroche de picardía y buen sentido del humor. Aniceto Prieto es un nicaragüense muy común. En Nicaragua hay muchos anicetos prietos, que son tipos pintorescos de un pueblo, que son todos y no son nada, son vagos y son trabajadores, son los picaditos del pueblo, los jodedores del pueblo, ¿verdad? Y así hay muchos en Nicaragua. Aniceto Prieto en Chapioyo, Anis Price en English. Se la voló, se la voló. Estudiá, muchachos, lávate las manos antes de comer. La Palemuita surgió en 1982. Creo que fue un mes de marzo de 1982. En primer lugar, como una necesidad recreativa, porque en esa época estábamos en plena guerra, ¿verdad? Había una enorme cantidad de muchachos que se habían ido a los campos de batalla. Y entonces yo creé a la Palomita Mensajera como una manera de distracción para los muchachos que en realidad surtió efecto. Fuiste un mal amante haciendo el amor. Y cuando te ponía con los ojos en blanco, ¿qué? Es un programa recreativo lleno de mensajes, de avisos, de regaños, ¿verdad? De doble sentido. De doble sentido, de mala intención, de picardía. Estudien, estudien, muchachos. Autodidacta, maestro en la actuación radial y recopilador del argot nicaragüense, Otto de la Rocha también se ha destacado como compositor musical. Dios no me interrido en ciclo, que cuidamos por amor. Mi principal inspiración es el amor. El amor, la mujer, la naturaleza. Todas las canciones son parte de... es que todas son trocitos de mi vida, pues son pedazos de mi vida. Aunque por su modestia no lo reconoce, Otto de la Rocha merece su propio lugar entre los grandes del Zónica. La managua que lo acogió en los 40, rural y pueblerina, ahora es mucho más urbana. También Otto de la Rocha y sus personajes han cambiado. Hay una combinación, por ejemplo, los personajes de Lojochal, de mi pueblo. Es, digamos, el tipo pueblerino, pero con cierta ciudad metida. Una combinación. Aquí en Managua, por ejemplo, la mayor parte de los habitantes no son de Managua. Todos venimos de Ginoteca, Chontales, Buaco, Nueva Segovia, incluso de la costa atlántica. ¡Lupita! ¿Y por qué no me haces caso, niño? Georgina Valdivia es su tercera esposa. Como persona es un hombre bastante sencillo, bastante... Tiene su orgullo, pero sí es sencillo en su forma de vestir, en su forma de comer, no es exigente. Gracias a Dios, no es tan exigente. Bien responsable con sus cosas de la casa, sobre todo. Yo le digo a él que es muy polipacético, porque fíjate que a veces estamos en la casa, se arruinó tal cosa ahí y algo en la tubería. ¡Ay, ay! Y le digo yo, aquí tenemos a Niceto Prieto, porque a Niceto Prieto, vos sabés que el personaje hace de todo y no es nada. Él es maestro, él es hasta de amistad y todo. Entonces hace de todo, así le pasa a Otto de la Rocha. El romance empezó como ficción en la cabina de radio. Estaba estudiando ciencias de la comunicación. Iba a hacer una pasantía, ahí la conocí. Ahí nos conocimos, ahí empezamos a enamorarnos, ahí nos enamoramos. Y yo la hacía participar en mis programas de campesinos, ¿verdad? Y ella fue agarrando la nota, fue agarrando la nota, hasta que la convertí en la Lupita. ¿Y ahora cómo te llamas, pues? Me llamo Bruto. Otto y Georgina son Aniceto y la Lupita, los eternos novios. Desde hace 25 años no solo comparten el escenario como artistas, sino como pareja en la vida real. Son de esas personas que no te ganan dándote cosas, sino dándote atenciones, que eso es lo más importante. Entonces ahí fue donde yo me fijé en él. Si salís panzona de otro, después vas a decir que es mío. La vena artística ha calado entre sus hijos. El penúltimo de ellos, Gabo, está empeñado en aprender de sus padres. Yo he llegado a la conclusión de que es por los dos que tengo la inclinación artística. En pocos días, Gabo partirá a España para estudiar actuación, pero estará presente en el homenaje que recibirá su padre por sus 61 años de vida artística. En la casa yo lo veo como mi padre nada más. Y el respeto, una autoridad en la casa. Pero cuando ya le hace un homenaje, cuando voy a sus conciertos, cuando voy a sus presentaciones, ahí ya cambia la cosa. Ya lo veo como que ya no es mi padre, sino que lo veo como un patrimonio nicaragüense. Cuando yo volteo hacia los primeros años de mi vida artística, veo que ha sido un camino bastante difícil, muy duro, muy duro. Pero a la vez satisfactorio. Satisfactorio porque he logrado en parte todos mis ideales, todos mis deseos. Este ha sido nuestro segmento Los Clásicos de esta semana. Gracias por acompañarnos. Compartan este video. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube Confidencial Nica para continuar apoyando el periodismo independiente.